Pómalo pa' arriba, pa' bajo, pa' arriba, pómalo pa' bajo, pómalo pa' arriba, pa' bajo, y que lo que llego es el tipo. Mujeres, pónganse en atención, que llego el malo cuento, mujeres, pónganse en atención, que llego el malo cuento. Yo quiero mini, 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 cero pantalón, mini, 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 cero pantalón, mini, 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 cero pantalón, mini, 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 cero pantalón. Póngelo pa' arriba, pómelo pa' abajo, pómelo pa' arriba, pómelo pa' abajo, pómelo pa' arriba, pómelo pa' abajo. Sigritón, 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 don, pómelo pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pómelo pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pómelo pa' abajo. Mami, mueve esa chapa, tú no eres muchacha, mueve lo que el ritmo de culote de esa casa. Y yo te quiero a bajadita, mami, tú no estás en tu casa, es una tarima que hay mujeres de esa casa. Yo dije súbela pa' acá, súbela pa' acá, yo dije súbela pa' acá, súbela pa' acá. Mujeres, pónganse en atención, que llegó el malo cuarto, mujeres, pónganse en atención, que llegó el malo cuarto. Yo quiero mini, 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 mini' cero pantalo' Pómelo pa'rriba, pómelo pa'bajo Quitarle el guasa, el guasa A toda la gerla El de Yamile, Yamile Esa me sube una pierna Quítale el guasa, el guasa A toda la guerra El de Yamile, Yamile Esa me subió una pierna Yo quiero un mini, 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 mini Cero pantalón Mujeres, pónganse en atención Que llegó el malo cuento Mujeres, pónganse en atención Que llegó el malo cuento Y que lo que llegó es el tipo Willow de nuevo V1 produciendo New N Studio Monchito La Pará DJ Genesis Anthony Queen H.A. Record S.M.C.